Hola chicos que tal como estan bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta oportunidad vamos a modificar la grilla ya asi como lo pueden ver los ejes y los demas ayudas visuales de diferentes colores pero para esto vamos a tener que valernos de tener el view cube activo si no tienes el view cube activo te invito a que busques dentro de mi canal como activar este view cube bien vamos a ir entonces a la opcion de display vamos a buscar grid y aca en el cuadradito los que quieran pueden copiar esta configuracion por ejemplo los ejes lo he dejado en negro ya en el access eje también he puesto de color azul el girl lights number aca los bueno para la ayuda visual pueden ver aca azul y la subdivision de lineas que tienen le he puesto celeste para que puedan comprender de una mejor forma esto lo pueden percibir por ejemplo hay personas que usan en unidades esto lo vamos a ver luego pero planos grandes por asi decirlo por ejemplo ponemos aca 500 aca 50 y dejamos la subdivision 5 para que se puedan dar cuenta que es lo que pasa vamos a seleccionar aca el top se ajusta y ahí pueden ver como quedo configurado pero para esto vamos a usar tambien como ayuda visual aca una regla para medir distancias personas que quieran trabajar con distancias no es preciso no es como el autocad ya esto es un programa de dibujo pero tambien te ayuda le doy click por ejemplo aca y aca para verlo debe salir 50 si no me equivoco ahí esta 50.41 por ahí no es perfecto pero es una forma de medir a grandes rasgos vamos a ver aca measure tools distancia tool espero que este video le este sirviendo a todos los que están empezando vamos a medir esto 499 que serian 500 unidades lo que hemos configurado aca 500 unidades 50 unidades por cubito bien eso seria todo la explicacion y la configuracion de la grid espero que les sirva a todas las personas y ya saben si no tienen activo el view cube dentro de mi canal van a poder ver como activar este view cube que les sirve para muchas cosas nos vemos hasta el rado